Pero por eso no aguantamos los gritos, ¿me entendés? Yo no soy experto en comportamientos, ¿cómo se dice? Que cuando no sabés cómo... Bueno, yo los vi afuera recién, cuando estábamos por empezar el programa, y los vi muy bien a los dos, yo no sabía que venían a plantear esto. Lenguaje corporal, no me sabía la palabra. Yo los vi con un lenguaje, estaban los dos sentados. No, bueno, perdón, Mati, acá atrás, yo los tenía acá atrás, y él medio como que la estaba retando a ella. Escuchá, mirá, haz esto, hazlo todo. Ah, sos mando a... No, cuando hablaba de la chica que estaba antes, le dije, escuchá. Acá no llegó. Ah, como que le decías, sos igual. Más o menos. Ah, sos celosa vos, Celes. Sí. ¿Y la foto del auto? Sí, la foto del auto. A esto quiero ir bien, Mati, me voy a correr para que ustedes la vean. ¿Qué pasó en este auto? Es un Rubén. ¿Tarrazo al vidrio? Es mi auto ese, sí. Es tu auto, ¿y vos trabajás con el auto? Sí, sí. Claro, sos chofer de noche, ¿tengo entendido? No, 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 de día, de día. De día, ¿y qué pasó en este auto puntualmente? ¿Te reís de nervio? No, el sábado nos vimos y bueno, fue una discusión que no viene al caso. Y me pegó un cachetazo y le dije, bajate. Ah, sí, hay violencia. Tuviste como un arranque, una emoción violenta, ¿no? Diría Gaby, ¿qué es eso? No. No. Un cachetazo no es que, ¿qué es? No, 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 eso sí es jurídico. Un cachetazo. Eso es jurídico. Sí, pero no es el caso. No es el caso este, ¿no? Bueno, está muy bien lo que preguntás. Está muy bien. No, no, perdón. Además, jurídico es una cuestión clínica. Ajá. Eso lo desconozco. Por eso digo, además de jurídico, es un tema clínico. Y mi pregunta es, si hubiese sido al revés, si él le pegaba un cachetazo a ella. ¿Qué violencia de los dos lados? Hubiera tenido consecuencias muy graves. Porque, por supuesto, la ley de protección a la mujer está muy bien y corresponde y hay que protegerla, pero entiendo que la violencia no está admitida en ningún sentido, de un lado ni del otro. Me damos igual que las contexturas físicas son distintas, no podemos hablar de la ley. Por eso es la ley, doctora, que justamente es de protección contra la mujer por la diferencia de forma. A lo que digo es que no hay que fomentar que de un lado sí se pueda hacer un evento y del otro no. ¿Fue la primera vez, chicos? ¿Este evento agresivo fue la primera vez o ya había pasado en algún momento? No, no es la primera vez. Ah, bueno. Va muy poco tiempo para que se haya pasado. Hay que tomarlo desde otro lugar. ¿Qué te pasa a vos por la cabeza, Celeste, antes de reaccionar así, no? Obviamente me siento frustrada. Exactamente. Yo soy la frustrada. O sea, y en el torno de la discusión, bueno, me surto. Te das un cachetazo como si fuera tu quinto hijo. No, pero no es así. Sí, exacto. Es lo que se siente. Es lo que parece. No debiera. Obviamente, no, estuve mal. Lógico. Lógico. Te sale adentro y lo haces. Por impulso. Yo creo que realmente así se empieza y es malísimo.